Y gracias a Agualinda, que es pureza natural porque Agualinda te cae bien, hablemos de la jornada de lo que es la Liga de Ascenso Fútbol 7 de Guatemala, en la cancha de Profútbol este día sábado se jugó el partido entre el Team EFA de Antigua y el conjunto de Agualinda, correspondiente a esta jornada del Fútbol 7, la jornada número 9, y así iniciaba el partido, vean ustedes las acciones importantes, los dos guardametas fueron vitales, tanto Marvin Mijangos del Team EFA como el guardameta Otto Galicia del conjunto de Agualinda, don Alfredo. Fue de esa manera un partido bastante agradable, donde hubo muchas emociones, donde llegaron constantemente, donde había mucha intensidad, jugadas muy bonitas, jugadas bien elaboradas, mostrando muy buena técnica, mostrando muy buena definición, y eso pues es bastante agradable el poder compartir con ustedes, y es que sí, el arquero Marvin Mijangos se convirtió también en la figura de este equipo, porque evitó por lo menos cuatro jugadas claras, ya van dos intervenciones de forma directa, pero el equipo de Agualinda seguía insistiendo, seguía buscando esta pelota que es retrasada, y que quedaba ahí para que se viniera la anotación a través de Rodrigo Calderón al minuto 19, que era el 1 por 0, esto significa, bueno, esto refleja lo que les estamos hablando de la buena actuación del arquero del equipo Team EFA de Antigua Guatemala, porque hasta el minuto 19 conseguían el 1 por 0. Sí, acá viene alguna posibilidad para el conjunto de Antigua Guatemala, la escuela de formación de Team EFA, es lo que, de futbolistas antigüeños, algo así es, de reformación de Antigua, algo así me parece que nos mencionaron en la transmisión, que es el significado, y en la segunda parte, pues se perdía primero el shortout, finalizando la primera parte, iniciando la segunda parte, vendría la reacción, y esta jugada donde se va a tener entonces la posibilidad, en cuanto al empate en el partido, apenas dos minutos de haber arrancado la segunda parte, y era entonces como el conjunto de Antigua, pues le iba a venir a complicar al conjunto de Quetzaltenango, luego insistía, vean este disparo acá, de Auner Castillo, otro disparo también por parte del conjunto de Antigua Guatemala, y acá en esta jugada, pues viene nuevamente para demostrar ahí sus condiciones y sus cualidades, a través de Auner Castillo, que sorprende al guardameta, minuto 11, y era entonces como nuevamente Agualinda se ponía en ventaja en el marcador, don Alfredo, un partido interesante, ya en los últimos minutos pudo el equipo de Agualinda, pues jugar con más tranquilidad, y pudo ser contundente. Sí, es que le complicó este equipo de Team EFA de Antigua Guatemala, que está muy bien trabajado, que tiene jugadores muy interesantes dentro de su armado, acá se perdía la pelota, y vean lo que termina sucediendo, porque vendría Alejandro Rivera, al minuto 24, ahí en el mano a mano con el arquero Mijangos, para poner el tercero, se perdió la pelota acá, por parte de la defensa, y lo aprovechó muy bien el equipo de Agualinda, para poner el tercero, minuto 24, de el segundo tiempo. Y bueno, con las cuatro anotaciones que se anotan en esta jornada, llega a cuatro goles, 40 goles anotados, el conjunto de Agualinda, en las nueve jornadas que se han desarrollado, y suma un total, pues teniendo 21 puntos, llega a 24, así que mantiene el primer lugar en el grupo A, de este torneo, clausura 2019 en la Liga de Ascenso, gana el conjunto de Agualinda, cuatro goles a uno, y bueno, ahora pues jugará el próximo fin de semana nuevamente como local. Escuchemos a los protagonistas, gracias a Agualinda. Agradecido con Dios por las anotaciones, no solo el mérito conmigo, sino para todo el equipo, porque todos nos la rifamos ahí, y salió el resultado. Bueno, un saludo para toda la gente que sigue el ente deportivo en esta transmisión. No, saludos a mi familia que está en mi casa, y un saludo a mi abuela desde el cielo, verdad, y a todos los que nos vinieron a ver, muchas gracias. Un equipo muy distinto, el que visitamos ahí en Antigua, la primera vuelta, al que se nos vino a plantar hoy, verdad, y eso es bueno al final para nosotros, para ver de qué estamos hechos, porque se llegó a decir hasta que caminando íbamos, verdad, ya un equipo vino aquí y se nos complicó, este es el segundo, y eso es bueno, nos sirve a nosotros para no confiarnos, aumentar el nivel y estar preparados para lo que se viene, verdad. Sí, es lo que le digo, la mayoría de equipos vienen aquí y nos realan media cancha, la sabemos aprovechar bien. Este equipo vino a proponer algo diferente, nos costó un poco cambiar el chip, verdad, de a lo que estamos acostumbrados a jugar, al final se logró y aprovechamos los espacios que ellos dejaron, ya que ellos están botados hacia adelante, y nos dejaron unos espacios atrás que al final, si se pudieron dar cuenta, en los últimos 5 o 7 minutos metimos 3 goles. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae bien.